Bienvenidos a una nueva edición de Zona Vía Epigüe, como siempre apoyamos el talento regional, nacional e internacional y en esta oportunidad yo puedo decir que tenemos talento internacional que nos visita la ciudad de la cordialidad, los chicos de San Luis, bienvenidos nuevamente chicos a la ciudad de la cordialidad y siempre le pregunto a todos, ¿ya comieron pizcandina aunque acaban de llegar, ya probaron pastelitos andinos? Sí, nos dio tiempo de comer pizcandina, divina. ¿Y los pastelitos? Pastelitos todavía no, pero no nos vamos sin. Bueno, ¿qué tal el calorcito? Tú decías en la rueda de prensa algo parecido a Maracaybo, ¿qué tal el calorcito en San Cristóbal? Sí, es lindo porque es como Maracaybo pero con montañas, verdor y gente muy amable, así que es como que uno de los mejores de los dos mundos, hasta ahora es como estar en casa pero más rico aún. Comienza apenas la gira de San Luis, lo comenzaron en Mérida, ahora viene San Cristóbal, ¿qué se viene de nuevo para San Luis? ¿qué se viene en toda esta gira? Que por supuesto decías tú en la rueda de prensa, es una de las más importantes que han tenido en toda su carrera como San Luis. Sí, vamos a recorrer buena parte de mi país, eso es muy emocionante. Estamos comenzando por dos de las ciudades más hermosas de Venezuela, Mérida y San Cristóbal y luego seguimos a nuestro Maracaybo para ir luego a Caracas, a Valencia, a todo el oriente, a Maturín, a Lecherías, a Margarita, a Puerto Ordaz. Y bueno, quedarán todavía otras ciudades pendientes por anunciar, pero bueno, hasta ahora muy seguro y contentos porque la gira arrancó con muy buen pie y bueno, contentos ya y ansiosos de visitar toda la ciudad. Bueno, coméntame tú alguna anécdota que vivieron ayer en Mérida que tú dices, no se me va a olvidar porque además de eso nos comentaban previo a la rueda de prensa que era una de las primeras veces que visitaban Mérida y que además es uno de los públicos más difíciles que hay en el país. Sí, sí, bueno fue mágico porque tú sabes que el primer show de la gira siempre hay mucha tensión, ¿no? Pero desde que salimos cantaron tan duro la primera canción que es nueva del disco que dijimos, bueno, aquí vamos a estar bien, aquí nos vamos a pasar un rato lindo y así fue, ¿no? Fue un público maravilloso, fue una noche hermosa y nos dio como la seguridad de que tenemos un buen show y que en el resto de las ciudades se repite algo parecido, vamos a estar bien. Bueno, además de Venezuela, que por supuesto es su país, ¿dónde más estarán aquellas chicas que dicen yo los quiero ver, que es internacionalmente, que los siguen, ¿dónde más van a estar San Luis? Bueno, en Colombia, Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, en Panamá, España, entre este año y el año que viene vamos a estar visitando Dios mediante todos estos países en concierto. ¿San Luis no va a tener vacaciones? Casi nunca, lamentablemente. Bueno, yo por último, porque ya me están mandando a cortar, les quiero pedir un saludo para la gente de Zona VIP Web, siempre está pendiente de ustedes, así que un saludo de parte de San Luis. A toda la gente que nos vea a través de Zona VIP Web, somos San Luis, los queremos mucho, chao. Y un saludo para las fanáticas, para que esta noche vayan al concierto. Nada, bueno, a toda la gente que cree en nuestra música, que sigue nuestra música, que está Luis Ramite de San Luis, Santiago por acá, nada, los esperamos esta noche, anímense, va a estar muy lindo. Yo me despido, soy Leidy Carrasco y estará hasta una próxima oportunidad, esto es Zona VIP Web. ¡Gracias!